Buenos días Policarpo a toda la ciudadanía que sigue este canal es un placer para mí poder pues brindar mis palabras a este medio contento primero porque como tú te das cuenta pues vemos a muchachos de las edades de 10 años ya jugando un torneo infanto-juvenil y eso es motivante nos gusta de sobremanera estar desde este lado y pretendemos seguir haciendo esta labor ya que así también pues liga como órgano rector del fútbol acá en la parroquia permite que puedan hacerse este tipo de torneo El nombre nace por el tema de que comprendemos categorías desde los 10 años tenemos sub 10, sub 12, sub 14, sub 17 y además también incluimos el tema de las mujeres las mujeres también juegan este torneo y decidimos tomarle ese nombre por la edad en la que ya empiezan a jugar y a dar sus primeros pasos los muchachos en el fútbol ¿Cuáles son las escuelitas que están participando en las comunidades? ¿Cuáles son los importantes eventos deportivos? Caracterizar también la participación de las diferentes escuelas tanto de nuestro cantón como del cantón vecino como lo es San Lorenzo acá tenemos al club Amistad de San Lorenzo y a Élite IDB Élite IDB es una filial de Independiente del Valle también estamos nosotros participando acá de acá a la ciudad de Limones tenemos al municipio de Limones también que ha hecho su aporte y está participando acá en Borbón entonces la escuela formativa que tenemos aquí en Borbón como lo es Real Fortaleza está el club Verde 70 está también el profesor Felipito incursionando en una categoría sub-17 entonces creo yo que tenemos un amplio y nutrido personal y por qué no decirlo de chicos que están queriendo incursionar en este mundo del fútbol y eso es importante entonces hemos decidido pues desde nuestro lado tratar de colaborar a que nuestra sociedad empezando por los más chicos empiecen a ver la vida de otro sentido el fútbol se ha convertido en un modelo de vida es una carrera una más que puede darte estabilidad económica y poder así mantener a tu familia más adelante ¿Equipado Pairo los días que lo está jugando aquí? Se está jugando sábado y domingo por la cantidad de chicos que tenemos acá los sábados juegan las categorías menores como lo es la sub-10, la sub-12, sub-14 sub-17, perdón, las mujeres los días domingos solo sub-17 porque son ocho equipos y demoran más tiempo en el campo de juego por eso se lo está jugando sábados y domingos ¿Cuál es el aporte de las autoridades campeonatos para el calzo de este importante evento campeonato que está realizando el campeonato de Bairro? Sabemos de que estos eventos importantes con esto pues los jóvenes, los chicos se reactivan Hay ciertos avances, estimado Policarpo en el tema de las conversaciones con el aporte de tanto del municipio como del gobierno parroquial de Borbón eso lo está manejando el señor presidente de Liga hasta ahora pues no hemos podido reunirnos con los señores Burgos Maestres pero esperemos pues que el aporte llegue ya que se necesita imagínate hay que cubrir cancha la gente viene acá al estadio y no paga las entradas tocar este tema es un poco complejo pero valga la redundancia vale hacerlo acá no nos estamos beneficiando nadie de esta labor a mí me gusta y siempre lo he hecho el fútbol ha sido mi vida y he estado inmerso en el fútbol toda mi vida entonces mi aporte es ese siempre colaborar desde la parte que a mí me corresponde y de lo que yo entiendo como lo es el fútbol pero si hace falta publicar por el aporte de los señores en este caso presidente de junta parroquial el señor alcalde que se empoderen de estas situaciones en los municipios existen diferentes organismos dentro de él entre ellos comprenden el de accionar el tema deportivo no sé quién lo está manejando acá en el municipio de Cantón Aloy Alfaro pero sería importante que se lo haga ya que eso ayuda a incentivar la práctica del deporte y esta vez espero que no sea solo fútbol hay diferentes disciplinas deportivas hay muchachos que de pronto no son buenos en el tema de jugar fútbol pero si serán buenos para el box para el básquet para el atletismo ahora recién terminaron los Juegos Olímpicos y eso da una brecha y deja la puerta abierta a que se pueden practicar más de un deporte y que no sea solamente fútbol valga el aporte de los padres de familia de los chicos como hasta el momento se lo está realizando felicitaciones a todos y cada uno de los padres de familia sabemos como se encuentra la economía de nuestro cantón las pocas oportunidades laborales que tenemos los padres de familia pero así hacemos el esfuerzo y estamos ayudando también a las escuelas de fútbol con ese aporte cada padre de familia en sus diferentes escuelas sé y tengo conocimiento de que aporta con uniformes la logística para el agua lo del pago a los árbitros sale de los señores padres de familia y eso es bueno me alegra que desde ahora se personen de esta situación porque eso ayuda a que el deportista en este caso el futbolista vaya creciendo con valores y se dé cuenta de que este es el camino y de que esta es la oportunidad para salir adelante que no descuidemos el deporte gracias a Dios tenemos un lindo escenario deportivo aquí en la parroquia Borbón hay que sacarle provecho el que venga y y nos nos ayude pagando la entrada sería magnífico porque así pues ayudaríamos también a a paliar un poco los compromisos que tiene Liga como tal porque recuerden que este escenario deportivo ya necesita también de un mantenimiento entonces si colaboramos y hacemos el trabajo desde nuestro lado como hinchas pues creo que sería lo más correcto de llegar al estadio y cancelar la entrada no es para nosotros es para el bien de los muchachos y que en el pueblo tengamos fútbol gracias a ti Policarpo y a toda tu amable sintonía gracias gracias